Salsa, y salsa es una vida De vivir en sufrimiento, la salsa de hoy De la salsa de hoy, de la salsa de hoy La que tiene, que yo doy el sentimiento Que suban todos los pueblos, la salsa de hoy Besos, con el lenguaje perfecto Que llena todos los sexos, la salsa de hoy De la salsa de hoy La que tiene, que yo doy el sentimiento Por fuera la están gozando La salsa de hoy, de la salsa de hoy Fuego la salsa de hoy Concientizate en el 90 Porque mi salsa no parezca De amor en depresión Fuego la salsa de hoy Fuego la salsa de hoy Siempre traemos los ingredientes para bailar Y vamos a caminar y bailar La salsa de hoy Y vamos a caminar y bailar 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 La salsa de hoy Y vamos a caminar y bailar La salsa de hoy La salsa de hoy Y vamos a caminar y bailar La salsa de hoy Y vamos a caminar y bailar La salsa de hoy Y vamos a caminar y bailar Y vamos a caminar y bailar La salsa de hoy La salsa de hoy La salsa de hoy ¡Vamos a caminar y bailar! La salsa de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!